Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por este contacto y vamos a seguir analizando el Mundial de Qatar 2022, pero ya se acabó la fase de grupos, como se ha dicho acá en este espacio. Ahora vamos a pasar a los octavos de final y vienen los dos primeros partidos de esta ronda y ahora sí comienza la eliminación directa en donde ganas y continúas, pero si pierdes te puedes ir para la casa. De hecho, te vas para la casa, no queda otra que ganar el desafío. Tiempo regular, si queda en empate, siguen a tiempo extra y si permanece el empate, se tiene que decidir en penales. Por la sencilla razón que ya lo explicábamos, para pasar a cuartos de final hay que eliminar al equipo que tenemos enfrente ahora mismo, es debido fuerte. El primer desafío, a primera hora, va a ser entre Países Bajos y Estados Unidos. Países Bajos que tiene experiencia en tres finales mundialistas. Es un equipo de tradición histórica, pero que realmente en los últimos años ha estado reinventándose, sobre todo en aquella etapa de Ronald Koeman antes de ir al FC Barcelona. Fue donde el equipo comenzó a revivir buenos momentos. Después Koeman salió de la selección y comenzó a verse como bajó su nivel. Ahora están en el Mundial después de no asistir a la edición pasada, pero realmente van a enfrentar un equipo de Estados Unidos que es bastante complicado. Yo diría que está bastante parejo este juego porque no hemos visto tampoco una gran demostración de Países Bajos. Estados Unidos ha demostrado que tiene momentos donde tiene lucidez, fluidez en su juego, que son un equipo compacto. Tienen figuras interesantes que tienen sobre todo experiencia en la MLS, pero que también tienen otros jugadores que se desempeñan muy bien en el continente europeo, en el viejo continente. Hay que ver en este desafío. Es bastante parejo, pero tenemos que lanzarnos a la piscina. Yo diría que por la tradición y realmente por la sangre de fútbol que corre por sus venas, yo voy a dar de favorito a Países Bajos. Estados Unidos, no obstante eso, ha tenido buena actuación para las expectativas que se puedan esperar de un equipo, como se le dice acá, el equipo de todos, como se le conoce en territorio estadounidense. Vamos a pasar ahora entonces al segundo desafío, al otro partido de la jornada, también ya ronda de octavos de final y va a jugar el favorito de muchos. El equipo que tiene a una de las principales figuras, no solo del mundo en la actualidad, sino de la última década y de toda la historia. Se trata de Lionel Messi jugando para la albiceleste. Argentina va a enfrentar al equipo de Australia. Evidentemente que hay un ligero, bueno, no tan ligero, realmente hay un claro favoritismo para el equipo de la albiceleste, pero no obstante eso, el equipo de Australia viene de tener algunos momentos también lúcidos en este Mundial de Qatar 2022. En la primera jornada comenzó ganándole en un despiste de Francia 1 por 0. Después los galos, los campeones del mundo remontaron y finalmente golearon 4 por 1. Pero no obstante eso, me parece que el equipo australiano siempre es una selección que demuestra nivel, que demuestra buen fútbol, por supuesto, teniendo en cuenta las expectativas que podemos esperar de ellos. Argentina, que va teniendo un camino, por lo que se va viendo en el organigrama, bastante accesible para avanzar no solamente con Australia, sino después llegar incluso a rondas de semifinales y finales. Pero tienen que ganar. Ojo, tienen que ganar. Ya pasaron un susto, un gran susto con Arabia Saudita. Ya realmente es un equipo argentino donde su principal figura viene de marcar un golazo frente a México. Uno de los mejores goles de este Mundial, sobre todo en un momento de gran emoción, pero después también falló un penal frente a Polonia, donde realmente ya no definía mucho. Argentina estaba en ese momento, bueno, en ese momento no, después a la postre clasificó, pero realmente fue un penal que en ese momento pudo haberle costado al albiceleste. Hay que ver Messi como dato y antes de finalizar. Dato interesante. Lionel Messi nunca ha marcado goles en ronda de octavos de finales en adelante. Es decir, en eliminatoria directa, Messi nunca ha notado en Mundiales. Siempre lo ha hecho en fase de grupos cuando lo ha hecho. Realmente en Sudáfrica 2010 fue el único Mundial de los cinco que tiene ya con este. En Sudáfrica fue donde único el astro argentino no marcó. En todo sí, tiene asistencia. De esta manera, bueno, vamos poniendo punto final. Partidos de mañana. Países Bajos lo doy como ligero favorito para derrotar a Estados Unidos y Argentina como claro favorito para vencer al equipo de Australia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.